los fondos para ver cómo se ve entonces agarro esto lo muevo lo pongo para acá este está horrible vamos a ver qué tal se ve esto y miren la diferencia guau la diferencia es brutal miren cómo ahora estos píceles se entremezclan con el fondo de atrás aunque no sea parte de la que tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal foto aprendizaje el día de hoy vamos a aprender a cómo extraer un sujeto de un fondo de manera profesional para conseguir un resultado como el que ves aquí en pantalla vámonos con el intro y bueno me presento antes de comenzar este tutorial mi nombre es johnny mora soy seo y fundador de foto aprendizaje que es una plataforma que tiene como objetivo principal divulgar información de valor vinculada a la fotografía y photoshop además tiene un ebook completamente gratuito para personas que se van a iniciar en este mundo del diseño gráfico o del retoque fotográfico usando la herramienta photoshop te dejo el enlace en la descripción de este vídeo por si quieres descargar este manual primeros pasos con photoshop además te anima que te suscriba a nuestro canal porque siempre colocamos contenido de valor vinculado con la fotografía y el photoshop y que además nos sigue en nuestras redes sociales sobre todo en instagram como arroba foto aprendizaje ya es muy fácil este proceso ya que la versión 2020 de photoshop ha mejorado la propiedad refine edge o refinar boldes que ahora tiene otro nombre es seleccionar y aplicar máscara así es que se llama y con esta propiedad incluida en todas las herramientas de selección pues vamos a extraer fielmente un sujeto que tiene cierta complejidad con relación al fondo en cuanto a extracción se refiere pues bueno vamos a verlo ok ya estamos aquí en la computadora y antes de hacer el proceso le voy a mostrar cómo quedaría el resultado si se obvia este proceso es decir si hacemos una selección con la herramienta selección rápida verdad y luego copiamos esta selección con control c y luego pegamos aquí con control v qué pasa acá bueno si aquí ampliamos vemos la realidad de la situación que el photoshop está descartando esta información pero porque hay que entender cómo piensa photoshop photoshop aquí no está viendo un gato ni está viendo que un fondo azul photoshop está viendo información de pisceles y aquí vemos que los pisceles blancos se entremezclan con los pisceles azules del fondo entonces aquí photoshop tiene problemas para distinguir que se hace en este caso entonces usar lo que sería la técnica o la propiedad llamada seleccionar y aplicar máscara lo veremos a continuación muy bien ya una vez tengo mi selección previamente creada ahora le doy un clic a lo que es la propiedad seleccionar y aplicar máscara y aquí se despliega o aparece a otro panel que tiene propiedades y herramientas diferentes vamos a verla detenidamente la primera propiedad es el modo vista y me permite ver una relación entre sujeto y fondo ya aquí es opcional esto es a su gusto a mí me gusta usar la vista superponer usted usa la que más le interese aquí podemos ver una relación entre sujeto y fondo en la opción opacidad esto puedo controlarlo e incluso cambiar el color y luego sigue lo que es la detención de bola que tenemos un radio si yo elijo mostrar borde vemos que no se muestra ningún borde entonces mi misión es pues especificar un tamaño para ese borde dependiendo la complejidad de los bordes en el sujeto entonces usted va a variar con la cantidad de pisceles que se va a aplicar en este caso yo voy a aplicar 6 7 8 9 normalmente ese es el rango de una vez que tengo esto definido ya puedo darle un clic a este icono y listo ok radio inteligente me permite automáticamente darle una mejora a lo que son los bordes con respecto a su fondo a lo voy a dejar intacto porque lo voy a hacer directamente a través con la herramienta pincel para perfeccionar bordes bien ya lo que son los perfes los perfeccionamientos globales perfeccionamientos globales esto es opcional y como su nombre lo dicen pues te da mejoras con respecto al borde y al fondo vamos a ampliar para que ustedes vean aquí algunas cositas que se encuentran en este apartado muy bien tenemos lo que es redondeado lo que hace es que te suaviza los bordes dependiendo el número que usted aquí coloque obviamente a mayor número pues el resultado va a ser más invasivo número 2 desvanece y lo que hace es que te crea un fíder o un calado o una difuminación con respecto a bordes y al fondo miren lo haya que a mayor número de pisceles que aquí ya exista pues vemos que hay una mayor difuminación lo que sigue ahora es el contraste lo que hace es que le da más rigidez no sé si lo están viendo pone los bordes más rígidos con relación al fondo y por último y no menos importante lo que es desplazamiento del bol esto me permite pues como lo ven hay entrar más la selección o a lo contrario pues expandirla dependiendo de sus intereses entonces ya con mi radio especificado con el modo vista seleccionado y con una idea ya más amplia de los perfeccionamientos globales vamos a aplicar el proceso es bien fácil simplemente seleccionamos la herramienta pincel de perfeccionamiento de bordes que es la que hace el trabajo de todas esta que está acá y listo ampliamos un poquito y lo que hace es como si fuera un filtro mirenlo ahí no sé si ustedes también no miren técnicamente que lo que está haciendo bueno cuando usted pasa este pincel lo que le está diciendo a photoshop es que bueno mira déjame sólo los pinceles blancos que son lo que forman parte del gato los azules forman parte del fondo así que tú me lo vas a sacar y miren eso es lo que está haciendo ya eso es todo sin complicaciones porque esto no está para complicarse ahí está mirenlo ahí mirenlo ahí mirenlo ahí y ya entonces eso es bueno que se pase siempre donde es verdad haya pisceles que se entremezclan por eso yo no lo pasé por acá porque no es necesario pasarlo por las orejas del gato como recomendación extra le damos un clic a ajustes de salida y aquí vamos a darle un clic a lo que es descontaminar el color esto se usa por si quedó algún pincel azul rebelde que no se quiso quitar pues aquí podemos usar esto y en los modos de salida yo recomiendo siempre que se crea una capa nueva con una máscara en caso de que uno tenga que eliminar a ciertos resultados indeseados ciertos detallitos por así decirlo le doy ok y listo mirenlo ahí se creó en una capa nueva con máscara que resta probar esto en otro fondo para ver cómo se ve entonces agarro esto lo muevo lo pongo para acá este está horrible vamos a ver qué tal se ve esto y miren la diferencia guau la diferencia es brutal miren cómo ahora estos pisceles se entremezclan con el fondo de atrás aunque no sea parte de ese fondo ya para que el gato se vea más integrado con respecto a su nuevo fondo lo que haremos es lo siguiente vamos a crearle una sombrita o la luz viene por acá entonces vamos a crearle una sombra vamos a ver si funciona control clic para crear una selección de esto creamos una capa completamente nueva y rellenamos de negro y esta capa entonces la colocamos debajo pisamos control t y comenzamos a manipular esta capa de modo que tome la forma de una sombra que vaya a una dirección en concreto vamos a ver si lo podemos conseguir vamos a ver vamos a ver vamos a ver moviendo los controladores vamos a ver aquí vamos a enter desenfocamos un poquito filtro desenfocar desenfoque gaussiano no tanto ahí ok le aplicamos una máscara y con color negro ocultado en la aquí esta zona recuerden que el negro oculta y el blanco revela y ahí prácticamente tenemos ahí la sombrita del gato ahí está sutil pero miren le da más integración otro detallito más para que haga mayor integración si te fijas el fondo tiene un poquito de ruido o de granulación a lo mejor aquí no se puede ver pero si yo amplio a ampliar aquí vemos verdad que hay un ruido en el fondo que no tiene el gato entonces cómo podemos hacer esto es bien fácil también creamos una capa completamente nueva rellenamos de gris pero un gris 50 por 50 por ciento y colocamos el modo de fusión superponer que es el que trabaja con los grises entonces ya esto voy a filtro elijo de los filtros que tenemos acá la categoría ruido y selecciono añadir ruido del tipo gaussiano monocromático y ya vemos como automáticamente se le aplicó una granulación o un ruido al gato que no quiero que sea tan invasivo entonces lo bajo un poquitico ahí está le doy ok y obviamente sólo quiero que lo tenga el gato entonces miren que es fácil control clic control clic a esto creo una selección voy a la capa poner el ruido y simplemente creo ahora una una máscara donde sólo se ve el ruido en el gato obviamente está muy invasivo ahora entonces lo que hago es es que le bajo opacidad para que no se vea tan invasivo y ahí vemos ya que ahora hay más integración si quito esto miren es un detallito sutil pero me permite que los elementos se integren más ahí está y bueno ya para acabar el vídeo vamos a usar lo que es la técnica de más color o igual al color para que en cuanto a color se refiere tanto el sujeto como el fondo estén integrados esta técnica se puede hacer con diferentes ajustes como por ejemplo trabajar con los canales en las curvas en un canal en un canal en concreto o también utilizando el ajuste corrección selectiva pero para no complicarlo mucho vamos a utilizar el ajuste que se llama igual al color que lo tenemos acá entonces lo que hace es lo siguiente preten atención a esta parte porque es muy importante con respecto a origen vamos a seleccionar el documento activo cuál es el documento activo de todos estos documentos que yo tengo acá el documento activo es el que está activo es que parece resaltado da hay gente que se le escapa esto los seleccionó se llama pecer pizza by este y la capa es la capa donde yo quiero que el gato absorba sus colores ese fondo en la capa fondo le doy un clic y miren como ya automáticamente el gato tomó el color miren como estaba antes y miren como está ahora y lo bueno que es que yo puedo aquí hacer cambio en caso de que yo lo vea muy invasivo dicho resultado trabajar con el color con la luminancia y al final entonces ya tengo los tres elementos terminados tengo buena integración de color tengo sombras y también el ruido que tenía el fondo ya automáticamente lo tiene como lo ven ahí el sujeto que en este caso es el gato y bueno si te gustó este vídeo comparte dale like suscríbete y te comento que tenemos dos cursos en oferta photoshop 2020 para diseñadores en caso de que te guste el diseño gráfico y photoshop 2020 para fotógrafo en caso de que quiera ser un experto en el retoque fotográfico este curso está en oferta y te voy a dejar en el vídeo la descripción no lo dije mal te voy a dejar el enlace de los cursos en la descripción del vídeo ahora sí dios te bendiga mucho y chao chao